Bueno, domingo por la noche, finalmente ya ha conocido el número que se sabía desde las 7 de la tarde, pero por una cuestión de prudencia, se esperó y se confirmó más de 9 puntos y medio de ventaja. César Barbeito es el candidato de la Unión Cívica Radical para enfrentar a Soria en las próximas elecciones. Patricia Arranéa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, así como vos lo contás, ya estamos en carrera para las elecciones generales. La verdad es que un agradecimiento a todo el Bolsón, al acompañamiento que hemos tenido. La verdad es que uno no encuentra palabras cuando llegas a momentos como este que hemos peleado durante tantos años. Y por este proyecto que creemos que va a ser muy bueno para el Bolsón, un proyecto de inclusión, de equidad, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Así que muy contenta, muy agradecida, muy agradecida al Bolsón que nos ha visto crecer y que nos ha acompañado en este Bolsón. Es el lugar donde mayor diferencia obtuvo César. Así que la verdad, un agradecimiento muy grande a todos los que nos han acompañado, a los militantes y también a los independientes. Porque la verdad es que ha sido increíble el acompañamiento que hemos tenido. Se dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero en este caso Barbeito demostró lo contrario. Nosotros, la verdad que hemos obtenido un acompañamiento de todo el Bolsón, de toda la militancia y un reconocimiento a la tarea, ¿no? A tantos años de trabajo, los resultados están a la vista. Así que agradecidas a todos, la verdad, a todos. Resumidamente, no en números, pero sí por ahí localidades, y no de toda la provincia, pero localidades principales o regiones, ¿cómo estuvo de acuerdo con lo que habló con César? No, en realidad hemos tenido mucho acompañamiento de localidades medianas y pequeñas. Nosotros nos llevamos contra una estructura muy importante del partido de 27 años de gobierno. Fíjate que el radicalismo estuvo por años, por un lado Berali y por el otro lado Bautista. En esta interna estaba Berali y Bautista, sin pensar en los condimentos de otros partidos políticos, ¿no? Juntos y con un gran acompañamiento de Soria General Roca, y sin embargo ganamos con muy buena diferencia, porque sabíamos que era una tarea importante. ¿Qué nos queda por ahora? Convocar a todos para presentarles a los vioneginos el mejor proyecto, no solo a los radicales, sino a otras fuerzas políticas que nos venían diciendo este tiempo termina en su interna, que los vamos a acompañar, ¿no? Sobre todo a los independientes, que lo marcaba recién, muy fuerte el apoyo de los independientes de toda la provincia. Muy fuerte el apoyo de los independientes, que creo que vieron en César la renovación de la política, un aire nuevo, un aire donde la juventud se vio claramente representada. Me parece que el gran triunfo que se empezó a dar es de la juventud. Y César pudo construir, por supuesto, junto con Miguel, una alianza muy importante con la gente. Mirá que estos últimos días fueron realmente de un golpe tras otro golpe para derribar el proyecto, y sin embargo nos mantuvimos y ganamos con una diferencia muy importante, porque la verdad es que con los últimos acontecimientos devastadores nos parecía difícil de revertir tanta porquería. Viniendo justamente con respecto a esto, en el tema de Bolsón, la diferencia que hubo, y uno de los golpes que dice usted fue el tema de la obra. El lunes, mañana, ¿sigue la obra de gas en el barrio La López, Ploma en Medio, Usina? Claro, tal cual. ¿Sigue la obra? Por supuesto, ya están todos los equipos acá. Nunca faltamos a la verdad, la verdad. Nunca faltamos a la verdad. Así que, bueno, como acá, en el resto de las localidades había intereses económicos fuertes intentando que no llegáramos. Y sin embargo, el embate más duro que nosotros creíamos, que sabíamos que teníamos por sortear, después de años que en el radicalismo no había interna, lo hemos sorteado y la verdad estamos muy contentos. y muy agradecidos con la comunidad del Bolsón, con nuestro pueblo, la verdad, muy agradecidos y esperando que nos acompañen porque la tarea que viene es dura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.